Hola, buenos días y bienvenidos a Susurros del Papel. Hoy os traemos una comprita de... ¿Otra? ¿De quién? Una comprita de más scrap. Que la voy a poner en un ladito y os enseño lo que ella me ha mandado. Aquí está, aquí está. Porque aquí hay más de algo. Entonces paso a enseñaros lo que ella me ha mandado. Venga, ¿te vas? Cuando termines la de la Isa. Mirad, he comprado esta colección que se llama Spocky. 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 Que es de... ¿Dónde quién es esta colección? De Echo Park. De la que me he mandado. Y viene con sus pegatinas, mirad. ¿Veis? Esta no la enseño porque esta yo creo que ya la habéis visto. Ya de hace ya... Del año pasado creo que era. Creo. Yo para las colecciones, mirad. Y si no, ahora las pasa rápido. Pedí esta que es de cartabela. Me encanta. Es súper bonita. Viene también con sus pegatinas. Mirad qué pegatinas más terroríficas. No me digáis que no son bonitas. Tiene una mano por ahí. Es chulísima. Estas dos colecciones que paso a enseñaros muy, muy, muy rápidamente. ¿Vale? Voy a enseñar esta. Cuando termines malito, aquí yo tengo que trabajar. Muy bien, hijo. Ahora cuando termine te aviso. Que he trabajado hoy. En andar. Más trabajado. Venga. Sí. Que lo voy a enseñar. Esta sería la colección. ¿Vale? Se llama Ocupoku. Y es así. No me digáis que no es chula esta colección. Es súper bonita. Es a doble cara. Aquí llena de arañitas. Estas que son recortadas. Ay, miradla a ti. Por favor. La planta carnívora de... Mira, mira, mira. Mira qué chula. Mira, mira, mira. La planta carnívora. Esa. Qué chulísima. Y mirad por detrás. Toda llena de calabaza. Mira, Marco, mira. Pa, 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 pa. Mira qué bonita es esta. No. Esta que está llena de murciélagos. Ay, ay, ay. Y esta que es una noche terrorífica de luna llena. Como en la casa encantada. Misterioso. Esta que lleva rayas. Es un básico. Y por detrás otro básico. Estas que son recortables. Que son súper chulas. Y por detrás... La escoba. De la bruja. De la bruja. ¿Eres tú o qué? Yo sí. Yo tengo ahí la escoba. Yo soy el hombre lobo. Muy bien. ¿Ves? Y por detrás... Ah, sí. Murciélagichis. Y este que es el gato de la bruja. Piruja. Y este que es de rayitas negras y beige. Muy chula. Y por último... No, por último no. Esta que es de tela de araña. Y por detrás son... Calabazas terroríficamente sonrientes. Y aquí... Recortables. Recortables, eh. Qué chula. Es recortables. Uy, qué fantasma. Sí, parece que es chulo. A ver. Qué chulo. Son chulosas. Mira, qué bonitas. Qué guapada. Qué chula. Aquí están los fantasmas. También es muy bonito. Y por aquí básico. Negro. Aquí hay más calabazas. Y estas que son gorditas de bruja. Y básico. Y por último... Las pegatinas. Pero no son pegatinas... A ver. Que son gorditas, eh. No son pegatinas... Son de cartón. Que son... Que son buenas citas, vamos. A mí esta colección me ha encantado. Y con la tienda de los orrores. La planta de la tienda de los orrores. Me parece hiper mega chula. Pues esta... Para... No, 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 no. Está bien. En el maquillo chico. A ver cuál le gusta para su madre. Bueno, pues sí. Y por último está este. ¡A los marcos! Que la paso rápidamente por si no la habéis visto. Pero yo creo que esta... Ya es del año pasado. Aquí. Estos son... Los efímeras. Que me parecen súper bonitos. ¡A los marcos! ¡A los marcos! ¡A los marcos! ¡A los marcos! Esta es de Shaw Park. También de... De Halloween. Pero no sé por qué. Estos dibujos como que me suenan más que aquello. Aquello no lo había visto. Esta sí. Por lo menos yo. Mirad. Cogí... Esto. Que yo... Yo creo que esto lo he comprado yo. Que es... Para hacer un álbum de otoño. Cogí esto recortable. Y bueno. Me ha llegado cuando yo ya había terminado el álbum de otoño. Que os lo dejo aquí pintado. Que es un álbum que hice con una calabaza con pasta de secado al aire. ¿Vale? Esto es de Craft for Clock. Y mirad. No sé si vendrán por delante. No. Solamente vienen por delante. Trae dos de cada. Traen tres de cada. Estas tres son iguales. Y... Dos. Y tres. Traen seis en total. Y... Y... Me buscaron para recortar. Yo me distraigo mucho recortando. Me gusta mucho recortar. Compré estas. Muy standpunk. Recordaros que el Riven de Lecra... Riven de Lecra. Donde las habas permitirán que todos tus álbumes, tus sueños y manualidades se hagan realidad. Realidad a lo grande, espectacular. Estamos ya con el primer curso, con la inauguración. El primer curso os remito a la página web, por si interesa, y también al directo que hice, por si queréis venir a dar algún curso. Y ahí están todos los requisitos para venir a participar de una convivencia y de un taller. Además de fiesta, comida, desayuno, todo incluido. Mira, mira. Esta, que por detrás va así. Esta. ¿Esta es la misma, no? Sí, creo que sí. Sí, es la misma. Trae una, dos y tres de cada. Mira, aquí hay otra. Una. Y por detrás es así, con relojes. Esta, que es una... Como las teclas de una máquina de escribir. Por detrás, así. Se pueden recortar o se pueden usar como papel. Aquí, que son bombillas y... Bueno, todo esto que por detrás es así. No, miento. No es así. Así. Es así. Estas y... Por delante, es que me parece que me he ido muy lejos, ya decía yo. Las de las bombillas, por detrás es así. Vale. Vale. Estas, que son de engradaje, cadenas, por detrás es así, con números. Trae tres. Esta, candado y tal, que por detrás es así. Y esta, que también trae tres, que son tiquetos, que por detrás es así. Es así. Y la última, que por detrás es así. Y por delante se parece a la otra, pero no es igual. Mira. Me parece muy chula. Pues estas son los recortables de Stampin' Punk, que le compré a Rocío Yer de Ciavella. Ve, Ciavella. Vamos a meterlo en su funda, porque si no después me voy a hacer un lío, porque todo lo estoy dejando fuera, fuera, fuera. Y después me voy a liar. Mira, compré esta pasta de textura, que tiene brillo. Mira, es negra, para Halloween. Es una máscara y tiene brillo. Y ya os digo, el brillo es dorado, dorado y plateado. Yo creo que tiene de los dos. Y se llama Marquesita. Marquesite. Creo que el tono es este. Y otra, en dorada, ¿veis? Y esta se llama Champán. Y es así, literalmente con los Champán. Después compré este otro, que es este que viene cerrado acá al canto, debe ser porque se seca. Es de nuevo. No, no, ni la bolsa, debe ser porque se seca, pero... Uy, que se me ha quedado. Porque viene muy bien cerrada. Viene cerrada como si lo hubiéramos termo cerrado la... Mira. Y es este. También es una pasta. ¿Ven? Nuevo Glimmer Paste. ¿Ven a hacer? Sí. Mira. Es muy bonito. Tiene un montón de brillo. A lo mejor viene aquí o porque se seca o porque tiene el riesgo de que se abra y se vaya cada uno por un lado. ¿Qué más? Pues mira. De Halloween cogí esto, que es un confeti. Que me parece muy, muy bonito, la verdad. Yo tengo, pero así, no, con tanto brillo y eso, no. Que lo he hecho por mí. ¿Qué más? De Halloween, de la misma colección de Cartabela. Cogí los efímeras, que luego lo enseño. Y estos. Esto es Halloween. ¿Qué más? Creo que lo había separado. Mira. Cogí esto. Bueno, esto les cuento. Esto no es Halloween. Cogí estos dos die de Estel Binder. Este es esta momia. Y este, que es este fantasma. ¿Ves? Y me encantaron y los cogí. ¿Vale? ¿Qué más? A ver, pasa ya si lo hice aquí. A ver. ¿Qué más? Mirad. Para Halloween cogí este stencil, que tiene un montón de ojos. Y trae más de uno. Traen tres. Y mide. 1,48 por 210. Y es para dar pasta de textura. Y traen tres. Yo te cuento aquí tres. Sí. Bueno, yo creo que sí. Es de Studio Light. Tres no. Traen dos. Dos. Traen dos. Sí. Dos. Y son de ojo. Y este, que son arañas. ¿Vale? Que es de chopar. Y este, solamente trae dos. ¿Vale? Después, también de stencil, pedí. Compré esta, que es una mancha. También de Studio Light. Y esta también trae dos. Dos stencils. No sé por qué. Ese traen dos y los otros traen uno. Más. Pues pillé esto. Que un gloss. Es 3D, pero con brillo. Es como... A ver. Como un glossy. Eso. Pero con purpurina. Da brillo además. Y el brillo que tiene. Pues no lo sé. Dice 3D glossy. Efecto. 3D. Para poner en elementos que quiera darle volumen. Y no sé qué más pone. Dice... Dispulizar sobre la... Sobre no sé qué. Este está. La verdad es que yo el brillo aquí no lo veo. Puede ser que cuando... Veo que es como un acarado. Pero no lo sé el efecto que tiene. ¿Vale? ¿Qué más? Mira. He pedido esto de nuevo. De nuevo. Porque la verdad es que yo me he cargado ya como 4. De utilizarlo. Que lo he dejado ya 10. Entonces he comprado este verde. Que el nuevo yo no lo tenía. ¿Veis? Este... No es negro. Es como celeste. Aunque ahí va... Es como un celeste. Como un celeste gris y verde. He cogido este. Que este sí es verde. ¿Veis? Y he cogido este. Que es como blanco. Pero un acarado. ¿Veis? Que tiene brillo ahí. Y cogí estos tres. Porque estos tres son nuevos. Y después he cogido este. Que es de nubo también. Que yo creo que es como los otros que daban solamente brillo. Pero este da poli dorado. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Gol. Gol. Ros. Ros gold. Es esto. Ahí parece un amarillo. Pero no. E oro rosa. No sé. Ahí. Dice que presione. Y ya. Pues va. Pero bueno. Yo como ahora mismo no lo voy a utilizar. Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo no. Porque yo lo he comprado de cara a Navidad. Pues ya cuando lo use. Pues ya. Os lo enseñaré. Desde luego. Si queda como viene aquí. Aquí. Queda perfecto. Vamos. Es. Parece un espejo. Bueno. Pues yo creo que es Halloween nada más. Vamos a pasar a otoño. Por llamarlo de alguna manera. Pues compré de cartabela. Esto. Efímera. Uh-huh. Esto. Que luego lo paso. Esto. Pegatinas. Porque no son bras. Por lo menos lo otro no eran bras. Yo creí que eran bras. Pero no. Son como botones. Llevan abajo una esponjilla 3D. Míralo. ¿Veis? Que no son bras. Estos son como los Dieta. Los Deku. Gordos. Y estos son pegatinas. No son daikus. Yo me creí que eran daikus. Pero que cuando compré los de los que pasé la otra vez. Ya me di cuenta de que qué va. Compré estos Chiboa. Que son muy chulos. Son gorditos. Y. Creo que de chupa. Creo que de chachi. Y ahora. Esto de otoño. Ni papeles ni nada. Y ahora. Y esto también. Esto también es de otoño. Que son los mismos. Los de Clash o Clock. Que la verdad. A mí me gustan. Tiene 12 páginas. Y van así. Esto es para recortar. Me paso la vida recortar. Mira. Qué bonito por detrás. Se van por delante. Y por detrás. Esta es que es la portada. ¿Vale? El primero sería este. Lo paso. Para que lo veáis. Rápidamente. ¿Veis? O sea. Perdón. Este sería el revés. Y este el derecho. Por si queréis ponerlo al aire. O en un. Por ejemplo. En un acetato. Para que no quede feo. Y se vea por detrás blanco. ¿Veis? Por detrás. Así. Este. 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 Pues esto. Son gorditos. Lo último le he pasado un poquito más rápido. Porque. Creo que son iguales que los primeros que os enseñé. Estos. Son. De. Crack o Clock. Y como son muy otoñales. Y quiero hacer. Otro álbum. O. O una. Explosión. Voz. Palete de fotos. De. Otoño y tal. Y más. Esto. Esto es de otoño. Que para mí. Ha sido muy significativo. Pues. Por la compra de. Riven del Escra. ¿Cómo es? A Riven del Escra. ¿Cómo es? Por ir organizando todo. Poquito a poco. Y. Quiero tenerlo de recuerdo. Bueno chicas. Creo que. Pasamos a navidades. Creo que sí. Sí. Bien. Pues de navidad. Compré dos colecciones. Mira. Es esta. De Studio Light. Y esta. Que no. De Studio Light. También. Yo creo que se complementan. Para nada. Son totalmente distintas. ¿Vale? De Studio Light. Pues mira. Esta. Se llama. Let it snow. Let it. Let it show. Snow. Snow. Como snowboard. Ay. Eso de que no sabe inglés. Qué atraso. Ay. Ay. Mira. Os lo paso rápidamente. Mirad que puerta. Ideal. ¡Mas gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a pasar a la siguiente colección, que era esta de aquí, que os la enseño. Paso a enseñándola. ¡Gracias! ¡Gracias! Y creo que aquí sí, se vuelven a repetir. Esta sería esta colección. Pasamos a otra colección de Navidad, de 6x6, y no son de papeles. Bueno, por detrás a lo mejor traen papeles, pero yo lo he comprado como recortables, ¿vale? Mira, esta sería por detrás de la portada. Aquí hay, creo que 4 de cada, 1, 2, 3, 3 de cada. Y por detrás, así. Son hojitas. Ya está. Aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay. Esta. Y esta. Pues, esta sería lo recortable, porque realmente, no sé, yo prefiero aprovechar esto, que yo lo compré como recortable, a perder lo recortable y utilizar papel, porque los papeles son básicos y siempre tenemos básicos, y de Navidad más. Así que yo lo compré, vuelvo a decir, como recortable. ¿Qué más? Os enseño más recortable de Navidad que compré de Craft O'Clock. Y son estos. Caen tres de cada, ¿veis? Uno, dos y tres. Y estos tres, que también son recortables. Son muy vintage, vamos, son vintage, pero son muy bonitos. A mí me gustan mucho. Y aparte de recortarlo yo después me dedico, por ejemplo, con los rotuladores que os he enseñado antes, pues el rosa pues le doy por aquí, el marrón pues le puedo sacar algún brillito, con el glossy pues le sacaría la nata, no sé. A mí me gusta toquetearlo después, después de haberlo recortado. Bueno, pues estos son de Craft O'Clock. Son estos recortables, paso a enseñaros otros recortables, pero estos son distintos, son de Craft O'Clock, ¿vale? Mirad, los pongo aquí en un ladito, pero mirad, ¿vale? Y estos traen más. Estos son de los que vienen por delante, ¿veis? Y por detrás. En este caso se aprovecharía, esto no, pero por detrás sí. Y es para hacerlo en 3D, ¿veis? Todo es en 3D. Me parecen buenísimos. Este es uno. ¿Traen uno de cada? Sí, mirad, por delante y por detrás. ¿Veis? Este, por ejemplo, creo que no es 3D. No, este es normal. ¿Veis? Por detrás. Este sí es 3D. Si se quiere. ¿Veis? Aquí hay otro. Estos son muy bonitos, ¿eh? ¿Veis? Por delante y por detrás. Mirad, esta bola de nieve son espectaculares, vamos. A mí me parecen divinas. La luna es muy buena porque de esta mañana aquí, pues ya anochecido, es que he tenido un día un poquito ajetreadillo. Este es de cascabeles, trocitos de madera, bolas de árbol. Es muy bonito. Por detrás. Estos son animales del bosque. La camioneta, ardillas, piñas. Muy bonito. Mirad este. Es súper bonito. Es que ya quiero empezar a recortar. Yo es que los veo y se me van las manos. ¿Veis? Aquí hay otro. Mirad qué bonito este. Es muy chulo. Y este con el malvavisco. Mirad. Y yo creo que este ya sí que sería... Y este igual. Trae dos de cada. ¿Vale? Porque este es igual que el que os he enseñado antes. Yo es que tengo memoria de pez últimamente. Y entonces digo, ah, pues no es igual, pero sí, sí es el mismo. Son gorditos, tipo... Tipo efímera. ¿Vale? Y son muy bonitos. Mirad. ¿Veis? Además uno es el fondo blanco y el otro el fondo beige. ¿Ves? Y sí, son los mismos. Sí, sí. Este sería así. ¿Veis? Traen dos de cada. Y me parecen súper bonitos. La verdad es que sí. Y a estos se vuelven a repetir. Pues sí. Estos serían los recortables de Craft O'Clock que me encantan. La verdad es que son muy bonitos. Me gusta mucho cómo trabajan esta gente los recortables. Y yo os digo que son chicos, ¿eh? Porque es una cartulina gordita y la he roto paquetsando. Lo voy a recortar. Bueno. Os enseño. Me pedí de estampería, los sellos de Cosmo, que me gustaron mucho. A ver si se ven. Me parecen muy bonitos. ¿Veis? Por detrás son así. Y me pedí solamente esto de... Me gustó y lo pedí. Más de estampería. Esto. Que son, pues, los recortables. Viene que aquí los sellos. Bien. Os enseño. Este. Que es de estampería. Y esto es como un libro, pero de recortables. Mirad. Y son, pues, bueno. De corona, de Navidad. Hay de todo. ¿Vale? Os lo paso. Eso, ¿no? Pues este serían los recortables de estampería. Que digo yo que esto, si lo queréis utilizar para Pascua, ¿por qué no? Son conejitos. Y este, si lo queréis utilizar para primavera, ¿por qué no? ¿Alguno? ¿Por qué no? A mí me parece que se pueden utilizar perfectamente para primavera. De craft o clock. ¿Este es de craft o clock? Sí, ¿no? No. Sí. ¿Veis? Más de Navidad, más recortables. Y paso a enseñaroslo. Esto es para hacer caja, ¿eh? Caja y pestañas. Mirad. Una esquina, otra esquina, un sobre. Bueno, una carpetita. ¿Veis? Mirad qué bonito. Por detrás. Bueno, así que se vean más. Mirad qué bonito. Mirad qué bonito. Mirad qué bonito. Pues son muy bonitos estos también. Porque además traen para hacer sobres, pestañas, adornos varios. Y quedan preciosos. Después cogí este stencil, que es como de un paisaje, pues, con nieve. ¿Veis? Trae uno nada más. Es de Studio Light. Y me parece muy bonito, ¿verdad? Pues este. Pues este, ¿qué más? Cogí este otro. Mirad qué bonito. Al derecho. Es muy bonito. También de silicona. ¿Veis? Que es este. Es muy hermoso. También lo cogí. Y ya, a ver. Cogí esta colección que me gustó mucho de Ciao Vela. O Ciao Vela. ¿Veis? Que es de la bailarina, del cine negro. ¿Veis? Y va. Es de 8x8, 20x20, sí. Y va así. Me callo y os lo enseño. Me callo y os lo enseño. Pues es muy bonita. Un poco oscura, pero claro, ¿eh? El cine negro y quizás por eso sea un poquito, no sé, como un poquito, claro, yo estoy acostumbrada a otro tipo, pero es muy bonito. La verdad es que sí. Que es una colección muy bonita. Y con esta, mirad, cogí los recortables, bien digo, que son chiquitos y son igual de Ciao Vela. Mirad, paso a enseñaros cómo es de doble cara. Bueno, ya esta no tiene nada, pero se puede recortar esto de aquí. Y esto para recortarlo es para volverse loca, porque son súper chiquititos. Y por detrás, así. Bueno, este lo veo un poco difícil, ¿eh? De recortar. Traen dos, tres de cada. Como lo otro. Esta, esta sí. Menos mal, está de llave. Y por detrás, así. Pues son muy bonitas. Esta trae tres. Es que me parece que he contado dos de esta. Ah, no, trae tres. Sí, tres. Esta. Por detrás, así. ¿Ves? Esta. Por detrás, así. Muy bonita. Por detrás, así. Entre. Esta. Así, por detrás. Ahí. Y la última. No, la última no. ¿Ven? Que sería esta y por detrás, así. Y ahora sí. Ahí está, muy bonita, ¿eh? Tira. Muy bonita. Y por último, este. Que por delante sería así. Muy bonita también. Muy bonita. Muy bonita. Pero son muy chiquititas. Pero bueno. De todo hay que tener. Porque después no nos coge y decimos. Y no me lo meto. Es que no me coge. Y es que... Y esta también. Son de Chao, ¿verdad? Y de... De esta misma colección del cine negro. Creo. Creo. No, que sobre todo el papel no hace tanto ruido, ¿eh? Este es sobre más buenito que no lo otro. Esto no se raja. Lo otro se rompe más que con mirarlo. Creo. Pues no. Ya está. Deciros. Que de Navidad. Cogid estos de ahí. Que todos son estrellas de nieve. ¿Vale? Eso lo dais de estampería. Y todos son velas de... Lo diréis. Estrellas de nieve. Y son como de plástico. No, lo voy a abrir. Porque yo esto no lo he visto nunca. Y no sé si me lo he visto. Pero yo no. Y lo quiero tocar. Es de plástico parece. A ver. Vamos a ver. Viene muy... Ya sabéis que estantería cierra esto. Y vamos. Que seguro, seguro, seguro... Este año no tiene... Mira. Que se ve roto. ¿Ves? No estoy en vacaciones. Madre mía. Pues sí. Son como de plástico. Mira. Ese brillo. Es que son... Son de plástico, ¿eh? Están hechos de acetato. Mira. El brillo. ¿Veis que le da el brillo? Es que son de plástico. Son gorditos, ¿eh? No tienen por qué ser... Blandurreos. Pero son de acetato duro. Mira. Muy bonito. Una sorpresa, ¿eh? Que yo no me... Me esperaba. A ver si puedo tocar con algo. Mira. Es plástico, ¿eh? Muy, muy bonito. Pues sí, me ha gustado mucho esto. Mucho, mucho. Pero la bolsa es una porquería. Eso tengo que decir. Tanto que no la puedo guardar otra vez. Porque la he hecho... Mira. Que se me ha ido. Bueno. Pues esto lo guardaré ahora en una cita. Y lo mismo también de plástico. Y de Navidad, este. Los Dayi Cook de estampería. De Sweet Winter. Dulce de invierno. Que claro, también se da en Navidad. Y son también como de plástico. Esto va a ir por el mismo camino que el otro. Porque estampería tiene unos cierres de aquí muy duros. Voy a abrirlo con las tijeras. De todas maneras, a ver. Voy a abrirlo con las tijeras. No por nada, sino que el pegamento ese después se pega en todos lados. Mira. Este es enorme. Mira. Y es plástico. A ver. Es plástico, ¿eh? Es como... Eso, como una ceta todo duro. Mira. Son muy bonitos. Mira, que os voy a enseñar estas dos niñas. Es todo igual, ¿eh? Todo exactamente igual. Me han encantado. Me iba a una agradable sorpresa con esto porque me han gustado muchísimo. Pero mucho, mucho. De verdad. Y ahora voy a enseñaros a ver que tengo estos que son recortables. Yo uso mucho los recortables, ¿veis? En Navidad, sobre todo con las poques, me gusta cargarlas porque para eso es Navidad. Y estos no son recortables, son precortados. Ya vienen precortados, ¿vale? ¿Veis? Que mira. A ver. ¿Veis? Que ya vienen a soltarlos. Y vienen dos de cada. Mira, aquí hay otra que es muy bonito. Mira. La verdad es que están haciendo cada vez, claro. Se superan y son preciosos, ¿eh? Nada que ver con los del año pasado. Aunque a mí me gusta recortar, pero es verdad que cuando te lo dan, son fáciles y tienes que correr. ¿Veis? Muy bonito. Muy, muy bonito. Precioso. Mira, qué coche cargado de regalos. Muy, muy bonito. El Gnomon. Precioso. ¿Veis? Con el gatito. Ah, este. Los dos perritos. Que os enseñé antes que veis así. Precioso. Y estos son, pues los Daikun de Studio Life de Let It Snow. Es que está por ahí la grande. Y estos son los recortables. Y ya por último, enseñaros que compré, y esto lo va, probablemente lo vea, porque mi hija es una forofa de Lilo y Stick. Es que le encanta. No puede una camiseta, un jersey. Y entonces la vi y dije, ¿quién no se la compra? Anda. Y se la compré. Y son de Lilo y Stick, de Disney. ¿Veis? Traen unas cuantas de cada, pero unas cuantas, ¿eh? Porque no son muy gordos estos papeles. Uno. Dos. Un poquito más gordo que un folio. Tres. Cuatro. Cuatro de cada. ¿Y qué gramaje tiene? A ver si lo pone. Treinta y seis hojas, doce diseños, de ciento cincuenta gramos. Ya os he dicho yo que no. Muy grande no. O sea, un gramaje grande no. Pero bueno, se pone encima de una cartulina. Traen cuatro. Solamente una página. La florecita que lleva la niña en el pelo. A ver. Esta, que ya para colmo, es lisa. Esta lina lisa. Esto, vamos. Esto lo menos esperaba yo, ¿eh? Celeste en lisa, porque además no son cartulinas, son de ciento cincuenta gramos. Este lleva lunarito. Esta lleva rayitas. Y estos, que son los recortables. Que traen uno, dos, tres. Y este, otro recortable. Y este, otro recortable. Que bueno, que irán llegando las páginas que están vacías, claro. Y esto, pues, son frases que también traen tres. O sea, repiten más. Y ya está. Pues, ya está. Ahora sí que sí. Estas han sido todas las colecciones que le compré a Rocío. En verdad, colecciones no hay muchas. Hay poquitas. Y esto no es una colección, esto es un papel. Porque, ya os digo yo, que yo tengo papeles de Navidad. Entonces, lo que más uso yo, como yo tengo mis básicos, mis papeles. Pues, la verdad es que yo en Navidad lo que más uso son básicos. Y entonces, lo que hago es, con los recortables, pues, los voy adornando. Porque, a lo mejor, es verdad que de todo, no tengo los daicas. Porque yo, cuando empecé, pues, yo compraba solamente los papeles. Pero no compraba ni daicas ni nada. Y ahora, pues, solamente compro los daicas porque ya tengo papeles. Y seguro que si no, en uno o en otro, a mí me gusta cómo quedan. Y cuando gaste los papeles que tengo, pues, ya miraré más colecciones de Navidad. Pero, ahora, ya habéis visto que la mayoría, pues, no es decir, la gran mayoría, casi todo, han sido recortables, precortados y adornos. Y el, a ver, y este, que os voy a enseñar, que ya os lo he enseñado antes. Lo sé yo esto, porque el otro día, andando por los papeles y tal, como ya me venía arriba del scrap. Y, bueno, y ya dije, pues, me voy a llevar para allá para ir haciendo yo cosillas. Y estuve andando en los papeles, saneando y tal, y me encontré una colección que no tiene ni nombre. Pues, yo no sé, vendría a lo mejor de propaganda con algo o me lo regalarían. No es una colección, son, no sé si tienen cinco o seis papeles. Y eran así como del cielo, de cosmo y tal. Y dije, mira, pues, estos sellos le van. Se puede estampar en plata. Si es muy oscuro el papel, muy azul, se le puede estampar en plata y quedarían muy bonitos también. O en dorado, o en cobre, o el mezclando los tres. Me parece que, y por eso lo cogí. Pero yo no tengo la colección esta de estampería. Ni pienso de momento comprármela. Porque ahora no toca. ¿Vale? Ahora no toca. Ahora toca Navidad. Y entonces ya con estas cosillas que he comprado, pues digo, bueno, con esto voy armándome yo mi velet, como yo digo. A ver, en realidad, de papeles, trae este recortable por detrás, estos papeles. Papel, 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 papel. Pero ya trae cuatro, cuatro pliegos de papel. ¿Veis? Y todo lo demás recortable, recortable. Este es papel. Ah, porque trae dos de cada, es verdad. Que trae dos de cada. Entonces traen ocho papeles. Y estos, que son dos, ¿ves? Dos de cada. Mira, una cosa de esta con esto. Pues yo creo que le va. O con este. Yo creo que le va. Entonces, pues lo que yo, yo lo voy trabajando así. Y no, y no me compro a lo mejor, pues, un montón de colecciones que después las recorto. Y aunque se aprovechan. Pero bueno, al año que viene salen más y quieren más y quieren más. Así que, básico y ya está. Les voy a poner, a empezar a recortar. Empezaré a recortar todo esto. Mira, esto si tenéis la troqueladora grande, de círculo grande. Os sale perfecto, ¿eh? Porque yo lo he hecho y sale perfecto. Y después le ponéis un cabujón de estos de plástico con un agujerito y tenéis un llaverito. O sea que, esto es que ni lo voy a guardar porque ya os digo que voy a empezar a recortarlo ya. Pero, esto cuando me pongo en la tele, pues, me pongo a recortar. Y tenía por ahí una cajita que cogí el otro día en Teddy, que os la enseñé en el haul de compras del otro día. Y voy a empezar a recortar y a echarla allá. Esto no lo tiro porque me puede servir y esto tampoco. Y esto que lo voy a meter en la caja esa que os digo. Oye, esto no he flipado en colores, ¿eh? Ya esto no es el haul de compras, ya esto es charla. ¿Veis? Esto me ha gustado un montón. Pero un montón. Muy, muy bonito. Y nada, pues, ahora voy a hacer algo de... Con las colecciones de Halloween que os he enseñado antes y con las colecciones de otoño. Bueno, esto también pega para Halloween. Y ya después, pues, me meteré con los de Navidad. ¿Veis? Esta es la otra que os he enseñado. Así que la voy a meter aquí porque si no lo tengo todo alrededor, pero no me gusta. O sea, lo voy a separar. Navidad. Siempre lo hago así. Navidad, Navidad. Y Halloween. Cuando termine, guardo y saco... Estoy arroreando, ¿verdad? Bueno. Y saco lo otro. Pero esto sí. Esto voy a empezar a recortarlo ya. Ahora que me siento cenando, yendo a la tele... Catapult. Chicas, vuelvo a recordaros. Riven del Estrada es mi nuevo canal. Aún no hay mucho contenido. Ahí vais subidos todos los talleres, todas las fiestas, todas las crop, todas las reuniones que tengamos aquí, en Riven del Scratch. ¿Cómo es? Riven del Scratch. Os repito. Si queréis dar un taller, que sois buenas, que no habéis tenido oportunidad... Pues que Muscardón acaba de pasar por delante mía. Vaya, que me creí que era una gaviota. Y me ha puesto el bikini en los pies. Si queréis dar un taller, si sois buenas y no habéis tenido la oportunidad, poneros en contacto conmigo. Os dejo mi página web. Apuntaros. Si os animáis y queréis dar un curso, las puertas están abiertas para que deis un curso, ¿vale? Os dejaré linkado aquí el directo por si lo queréis ver, donde explico lo que hay que hacer para venir a Rivender's Class y dar un taller. Sí, en el mes de marzo hay otros y ya os iremos poniendo hechas y los talleres que se van a ir realizando. Preciosidades, porque hay muchas maestras por ahí de incógnito. Nos vemos pronto y si queréis, hasta en persona. Besos para todas, cuidaros y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!